hola hola amigos como están espero que bien miren hoy les traigo otro vídeo para mostrarles dos colores de corona de cristo que entran para mi colección miren esta qué belleza miren trae muchos botones y ya tiene flor miren qué belleza miren qué hermosa de color está bello y 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 Miren, esta es otra. Esta es de flor mediana, pero se mira bien bonita, miren. No es de las chiquititas, porque miren, aquí tiene las flores un poquito más grandes. Miren. Está bien hermosa. Miren. En este recimo. Primero un flor, luego se encimó otro y luego otro. Miren, se mira bien bonita. Un video cortito para saludarlos. Espero que estén bien todos. Saludos a todos, cuídense y nos vemos. Ahí nos estaremos saludando en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.